¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os traigo una demo de una página web, crear una página web para el tema de la nutrición, MyFullner, para el tema del yoga, Reiki, cualquier tipo de actividad que sea de vida sana y de meditación, pues aquí tenéis este pedazo de web que viene adaptada ya para todo este tema y en cuestión de 20 minutos, en muy poquitos clic tenéis esta pedazo de web totalmente operativa. Venga, vamos a ver cómo se hace. Hoy en día crear un sitio web es muy sencillo, lo único que hace falta es tener las herramientas adecuadas. Por suerte, yo las herramientas las tengo todas en mi página web. Vamos allá, vamos a escribir en el navegador en la barra miguelmart.com. Una vez le das al enter ya entramos dentro de mi página web donde os recomiendo que veáis todos los artículos que tengo. Ahora vamos a ir a la sección herramientas. Una vez dentro de herramientas vais a ver que está estructurada en tres partes principales. La primera parte es el vídeo de formación de cómo se crea una página web, que es la que estáis viendo. Esta, lógicamente, ya la estáis usando. Vamos a la 2. En la segunda parte vamos a hablar del hosting. El hosting es el sitio donde tenemos que alojar las 24 horas del día todos los archivos y todas las instalaciones y bases de datos de nuestro WordPress. No os agobiéis porque es un sistema súper sencillo de un solo clic. Nosotros trabajamos con WebEmpresa, que es un hosting que, aparte de ser súper fiable y uno de los mejores de Europa, ahora mismo es el que mejor está funcionando y mima mucho a sus clientes haciendo, por ejemplo, descuentos como el que os voy a enseñar. Solo por entrar en miguelmart.com, entrar desde aquí, vais a ver que carga la landing de miguelmart.com, que este soy yo, y ahora vais a ver que tenéis un 25% de descuento con un ticket automático que se pone automáticamente cuando vayáis a facturar. Entonces, ahora vamos a hablar de los packs. Hay varios packs, pero yo os recomiendo este de aquí, el profesional, por una sencilla razón, y es porque si bajamos abajo del todo, hay una herramienta imprescindible que tu web no puede dejar de tener, y es este, la Magic Cache. El Magic Cache es un acelerador de páginas web que hace que tu página cargue un 30% más rápido. Eso Google lo quiere. Y qué pasa, que si no tienes el Magic Cache activado en tu web, el problema es que no vas a destacar de la competencia. Entonces, si lo que quieres es destacar de la competencia y tener una web que vaya muy rápida, muy fluida, y la gente no se vaya, yo te recomiendo este pack de aquí. Vamos a darle al pack de aquí. Y ahora, web de empresa, lo que te dice es lo siguiente, y es que si tú quieres registrar un dominio nuevo, lo puedes registrar ahora automáticamente desde aquí, escribir el dominio y comprobar que está libre. Nosotros, en nuestro caso, vamos a poner uno de prueba que tenemos aquí, por ejemplo, creatuweb.es. Le damos al botón Usar este dominio, y automáticamente se gestiona ya lo que es el descuento del pack. Comprobamos la factura, le damos a confirmar pedido. Y como veis, aquí ahora lo que hay que hacer es rellenar todos los campos en un momento. Se rellenan todos los campos de nombres, apellidos, dirección y demás. Los datos de seguridad, es importante que pongas tu correo electrónico auténtico para que te lleguen las actualizaciones y para que puedas acceder al panel de control y una clave que recuerdes bastante bien. Luego entraríamos en la zona de pagos y yo os recomiendo pagar con una domiciliación bancaria. Así como una web, aproximadamente, pues no la haces para un año, la haces para muchos años, para mucho tiempo y si tienes suerte para siempre, pues lo que recomiendo es que no tengas que complicarte de si te ha caducado la tarjeta de crédito o no tienes cuenta de Paypal. Entonces, si tu domicilias los pagos, tarda un poco más en cargarte y en darte el servicio web empresa, pues un par de días, pero si lo queremos hacer en el momento, lo podemos pagar directamente con tarjeta de crédito. Le damos a aceptar todo esto y le damos a finalizar el pedido. Con los datos que os ha llegado al correo electrónico, podéis entrar en web empresa con vuestro correo electrónico y con vuestra clave que habéis elegido. Y como veis, aquí ya tenemos perfectamente la entrada al panel de control. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar un WordPress en nuestro hosting y para eso es muy sencillo. Le vamos a dar aquí, damos a la ruedecita de entrada, nos vamos a bajar un poco y vamos a darle a este botón azul. Vamos a acceder a cPanel. Una vez se ha cargado las herramientas de cPanel de nuestro hosting, vamos a ir a este botón de aquí, donde le ponemos inicio. Como veis, son herramientas que web empresa ya tiene preparadas. Y aquí van a irse poniendo todos los listados de todas las aplicaciones que vayamos instalando. Si queremos instalar, como veis, un PrestaShop o bien Joomla o en este caso nosotros vamos a instalar un WordPress. Le vamos a dar al botón azul y ahora, como veis, ya hay plantillas predeterminadas, o sea, WordPress totalmente terminados para poder funcionar en este momento. Pero nosotros vamos a utilizar una plantilla más importante que es Enfold, que es la plantilla que vamos a ir a continuación, digamos que es el escaparate. Para eso necesitamos la última del todo que te instala un WordPress totalmente vacío con el último tema que tiene, el último escaparate. Vamos a darle al botón verde de aquí. Para instalar WordPress solamente hay que rellenar unos ciertos datos de aquí. Veréis, vamos a poner aquí el nombre del sitio, vamos a poner mi web, seleccionamos el dominio que tengamos en este momento enlazado en web empresa, luego damos la ruta, no vamos a tocar nada, el email es muy importante, vamos a poner contacto, comprobamos que está muy bien escrito porque es donde nos van a llegar las claves para acceder, usuario administrador, ponemos aquí el nombre que queramos que administre el sitio y la contraseña, podemos poner una o crear o que nos la manden al correo. Yo prefiero que me manden la primera al correo así sé que todo funciona bien. Y nada más, aquí lo que tenéis que hacer ahora mismo es sobreescribir los archivos por si acaso hubiera algún archivo que no queramos dentro del sistema, aunque está vacío, le decimos que sí y aceptamos. Ya está, ya web empresa nos ha dicho que ya tenemos el pack instalado perfectamente, lo tenemos que pinchar aquí en el listado y vamos a ver como antes hemos visto que ahora van apareciendo aquí las webs que tenemos instaladas. Si nosotros le damos a más información, nos sale desplegable de dónde está instalado y cómo está instalado. Nosotros ahora mismo lo hemos instalado en la raíz, en la raíz de nuestro hosting. Le vamos a dar aquí y como veis ya tenemos un wordpress instalado en unos cuantos clics. Ahora nos quedaría el revisar nuestro correo para que nos den la clave para poder acceder al wordpress. Para acceder a tu sitio de wordpress en la barra tenéis que poner a continuación slash o la barra oblicua wp-admin. Bien, con esto nos va a pedir nuestro nombre, que en este caso acordaros que era el que yo había puesto Miguel y la clave que nos ha llegado al correo. Y accedemos. Decimos que no me guarde la clave ahora mismo y ya estamos en el escritorio de wordpress. Esta parte de aquí la podemos obviar la primera vez. Y bien, pues ahora vamos a hacer una cosa. Como veis ya tenemos esta barra que es la que nos controla todo wordpress, que se mantiene puesta aquí para poder acceder, editar y manejar wordpress. En otros vídeos os comentaré cómo trabajar con wordpress. En principio ya tenéis aquí el wordpress instalado. Ahora esto de aquí se le llama tema o escaparate. Para poder cambiar el tema al que nosotros queremos para que nuestra web pueda funcionar, le vamos a dar al escritorio, a la casita. Estamos en el escritorio de wordpress y vamos a ir a apariencia, tema. Como veis aquí están todos los temas que vienen de serie en wordpress y podemos buscar muchos más. Pero como el nuestro es un tema premium que tiene muchas más ventajas que un tema tradicional, para eso nos vamos a ir a las herramientas otra vez y vamos al siguiente paso. Cómo instalar el tema premium en fold dentro de wordpress. Vamos allá. Volvemos otra vez a las herramientas de miguelmarc.com. El primero era el vídeo que ya está. El segundo es darte de alta en webempresa para tener el hosting. Ya tenemos un wordpress y ahora vamos a instalar el tema en fold. Le vamos a dar al link. Y ahora estamos en una super tienda gigante de temas de wordpress que se llama en vato 10 forest. En ten forest es muy sencillo de comprar. Aquí lo que tenemos que ver, como podéis ver en en fold, es que vale 59 dólares, pero lo podéis instalar en muchos, muchos sitios mientras no los registréis. Yo lo tengo instalado en un montón de sitios. Entonces, como veis, es una sola compra para un montón de proyectos que tengáis. Le vamos a dar a buy themes, que es comprar ahora. Seguimos todos los pasos de compra y nos va a llegar un correo electrónico donde nos va a dar el acceso para poderlo descargar. No os preocupéis porque luego una vez entráis en ten forest, teniendo cuenta en ten forest, vais a poder descargar todas las veces que queráis la última versión de en fold. No hace falta registrarlo por esa razón, porque podemos descargarnos en cualquier momento la última versión de en fold cuando nos haga falta. En este caso está la 4.1. Venga, vamos a revisar el correo y vamos a ver qué hacemos con el archivo que ya nos hemos descargado. Vamos allá. Después de revisar el correo y ver que ya nos podemos descargar este archivo comprimido, que es el tema en fold, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir a apariencia temas y le vamos a decir a añadir uno nuevo. En añadir uno nuevo le vamos a decir que queremos subir un tema. Aquí pincharíamos para ver dónde tenemos en nuestro ordenador el archivo en fold, pero también si sabéis que podéis arrastrarlo de aquí hasta que se pone azul. Y ya lo ha cargado. Le vamos a dar a instalar ahora. Ahora, como veis, ya pone que se ha instalado correctamente. Vamos a ver, le vamos a dar a apariencia. Y ahora, como veis, aparece aquí el tema en fold. Antes veíamos esto y ahora lo que vamos es activarlo. Vamos a activar en fold. Lo primero que ocurre es que aparece un botón nuevo que antes no teníamos, de la barra en fold. Desde este botón, como veis, ya podemos acceder a todo el interior de todo lo que es la configuración del tema. Pero como veis, vamos a ver una cosa y es lo siguiente. Si vamos a la casita, vamos a ver que ahora todavía se ve incluso peor que antes. Pero bueno, esto lo vamos a arreglar ahora usando la magia de en fold. Y eso lo vamos a hacer, pues ahora mismo. Vamos a ir al escritorio. Y desde aquí vamos a empezar la magia de en fold. Bueno, pues vamos a continuar con la última parte del vídeo. Ya estoy en un WordPress. Si veis esta barra de color marrón es porque he generado un sitio de WordPress totalmente gratuito que os dejo la descripción de cómo hacerlo en caso de que queráis hacer algún tipo de práctica, ¿vale? Yo como esto es una práctica que estoy haciendo para enseñaros cómo se hace, yo luego lo voy a descartar. Lo cual significa que este WordPress lo puedes hacer gratis para X horas, para funcionar con él y trabajar con él, ¿vale? Bueno, si estáis interesados, os dejo la descripción en la tarjeta de cómo crear un WordPress de prueba en cuestión de dos clics, ¿vale? Y totalmente gratuito. Ahora vamos a continuar a hacer la magia de en fold. Mirad, vamos a ir al menú y le vamos a dar a en fold, ¿vale? Porque ya está activado el tema en fold. Una vez ha cargado en fold, nos vamos a ir a la parte de abajo donde pone importar demo y le vamos a dar clic. Ahora, en toda esta colección de demos que tiene, vamos a bajar al tema que nos interesa ahora mismo, que es este de aquí. Le vamos a dar a clic to import. Aceptamos. Y ahora hay que esperar un poquito a que se cargue todo el contenido de demo. Demuestra que se está descargando automáticamente de internet. Se está descargando de su central. Cuando termine, va a salir una palomilla verde y nos va a decir que ya está todo instalado. Y sin hacer nada, va a volver a la parte principal de en fold. Vamos a verlo. Perfecto. Ya tenemos el sitio preparado. Ahora, sin hacer nada, vemos cómo está cargando la página y nos lleva a la zona principal de en fold, donde podéis ver que ya tenéis aquí el logo para poderlo cambiar y demás. ¿Por qué he dicho que es mágico? Pues mirad, si nos vamos ahora a la página principal, a lo que se ve, veréis. Increíble. Y para hacer vuestros propios artículos y demás. Como veis, es algo súper chulísimo y hemos tardado muy poquitos clic en hacerlo. Bueno, espero que os haya gustado esta demo. Y, en fin, dejadme un like si os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros al canal para poder continuar dando todo este contenido totalmente gratis. Bueno, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!